Amigas, el día de hoy te traigo los zapatitos tejidos a crochet de 0 a 3 meses que sé que te van a encantar. Son unos diseños hermosísimos y tiernos para nuestro bebé. Te traigo una variedad de diseños que te van a encantar y estoy muy segura que lo vas a poder tomar con inspiración. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos y familiares para que ellos puedan observar esas increíbles ideas que traigo para ti. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal en el botulcito de abajo, regalame las manitos arriba y déjame saber en la cajita de comentarios qué otras ideas quieres ver para un próximo video. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!